Estamos en la Plaza San Peña, en esquina Ile y Carbó. Estamos juntando papel y cartón limpio y seco, bueno, a cambio de plantines. ¿Y cuál es la misión? Lo que estamos buscando es que la gente empiece a darse cuenta que hay que reciclar el papel y a través de nosotros, jóvenes, lo que buscamos es visibilizar esto. Que las personas se den cuenta que el papel y el cartón tiene que ser reciclado. Nosotros somos un medio para esto, porque hay mucha tala de árbol actualmente. Recordemos también el objetivo que tienen de reunir sachets. Recibimos sachets, pero estos no son canjeados por plantines, sino que después los anotamos y hacemos un sorteo, va por las redes sociales. Los juntamos a nosotros para ser un intermediario con la Granja La Perota y ellos lo van a utilizar para poder hacer macetas para los plantines. ¿Qué balance nace de esta jornada? ¿Mucha gente se ha acercado? Se ha acercado un montón de gente, podemos verlo ahí por la cantidad de cartón y papel que hay y llega mucha gente y es sorprendente porque es el primer canje y no pasa muy seguido. Que en el primer canje haya muchísima difusión, llegó muchísima gente, el evento, así que estamos muy contentos. ¿Qué es lo que hacen con el material recaudado? Este material lo llamamos la papelera Entre Ríos y ahí es reciclado y genera nuevos papeles. ¿Qué es lo que hacen con los que más duran? Ahora, la palo tiene tu ¡¿ con las antenas delante? Mira, nos han cerrado pudo ahí, lo que hacen con los que más duran. ¿Y qué vale? La mitad de tu tiny, 03, 03, 131, 20% ¡Gracias!